Lo que puede existir dentro de mí, no te puedo explicar No podemos dialogar, aunque no me rendí Suele disimular, que no me quiero acercar Cuando me rompo en pedazos para que puedas mirar Yo quisiera entender, que es lo que tengo que hacer Ya no quiero perder, ya no quiero que puedas ver Que debajo de mí, pero no soy capaz De lastimar Los días se me van Las noches se van Son lentas y tú no estás Suele disimular, que no me quiero acercar Cuando me rompo en pedazos para que puedas mirar Yo quisiera entender, que es lo que tengo que hacer Ya no quiero perder, ya no quiero que puedas ver Que debajo de mi piel, no soy capaz de lastimar Y así cuidar, tu piel tan frágil natural Y quedarte en mí, y yo en ti Y de mostrar Respect, cultural, francamente De venturas Ven entre mi habitación, y cierra la puerta Y así cuidar, que esta noche no hay interrupción Quiero conectar mi cuerpo en ti Y que nos consuma la pasión La pasión Mi vida es depender de vibrar y volar de emoción Y hay que decir vibrar cuáles son tus amores Y tratar el fuego que hay dentro de mí Hoy quiero hacer el daño de ti Hoy quiero hacer el daño de ti Te quiero amar Mi habitación, siente el aroma No vamos a revolver dando aroma Apaga la luz, dale suéltate Que quiero sentir mami, súbete Te preocupes que tú me ame la Te voy a llevar la luna como si fuera la NASA Hoy me empujo en un winter now Dame la flor que que salga del día Quiero que te hagan sex, baby, sex, baby, sex La noche entera quiere otra vez, otra vez, otra vez Fíjate tú estás rod poste de vela La cama con flores, el piso de tierra Quería darte la noche de tus sueños Es que por ti mi vida yo lo empeño If you want me, I got you, baby I got you, baby Vamos a bailar La fiesta espera y la noche es nuestra ya La luna sobre el mar Las luces y el ambiente huele a sal Siento la espuma Suenan los tambores Una vuelta y vuelve a empezar Es mi cintura Tu cuerpo junto a mí hoy hay calor azul del mar Quédate junto a mí Muérdete para mí Cuando me hace sentir Que la noche se estrella Y te deseo Oh 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 La noche se inventó para gozar Siento la espuma, suenan los tambores Una vuelta y vuelve a empezar Es mi cintura, vuelvo junto a mí Hoy he ganado el azul del mar Quédate, quédate junto a mí Muéstrate para mí Cómo me hace sentir Que la noche se estrella Intenta Quédate junto a mí Muévete para mí Todo me hace sentir Que la noche se estrella Quédate junto a mí Quédate junto a mí La gente me dice Lo mal que estoy Que el perdonarte sería Un inmenso error Si lo hace una vez Lo hace dos No confíes No confíes Si sonríes Es mentira No lo olvides Y si te dejo ir Regresarás por mí Insiste No ves que esta puerta Y te abierta está Insiste A mí poco me importa Lo que digan los demás Insiste Revive la confianza Vuelveme a conquistar Tienes de ventaja Que te quiero perdonar Insiste Si dices que me amas Ahora ganas del lugar Insiste Tú fuiste el culpable Nada tienes que pensar Insiste Si no haces un esfuerzo Por querer y cambiar Da la media vuelta Y no vuelvas más Estás escuchando Proyecto Radio MX Con sentido social Las opiniones vertidas En este programa Son exclusiva responsabilidad De quienes las emiten Y no representan Necesariamente El pensamiento Ni la línea editorial De esta emisora Hola Bienvenidos a nuestro programa De radio Sana sin medicamento ¿Te has preguntado Alguna vez De dónde viene Tu problema de salud Dinero o amor? Quédate con nosotros Y aquí conocerás Esas respuestas Nosotros somos Yishi Terapias alternativas Para mejorar tu vida Comenzamos Si se siente Si se siente El nombre de mi corazón Si se siente Como que me llevas Y me llevas Y me llevas Hola Hola que tal amigos Muy buenos días A todos Muchas gracias Por estarnos Sintonizando En un programa Más de sanas En medicamento Y bien El día de hoy Tenemos A los tres mosqueteros Los tres mosqueteros Se unieron El día de hoy Para estar con todos Ustedes Así que vamos A darle la bienvenida A un integrante Más de sanas En medicamento Que había estado ausente Muchas gracias Eduardo Por estar con nosotros Estarnos acompañando El día de hoy Muchas gracias Hola Hola Manuela Aquí estamos Cumpliendo con la cita De cada lunes Y el maestro Aquí conmigo Buenas tardes A todos Gracias Que estén con nosotros Como cada semana Esperando Les sirva el día de hoy El programa Porque va a estar Muy nutritivo Les prometo eso Claro que sí maestro Y cómo no Va a estar nutritivo Si el día de hoy Vamos a hablar Acerca de la Desintoxicación Del colon Ese es el tema Del día de hoy Amigos Así que se están preguntando ¿Qué trae para ustedes El día de hoy Sanas y medicamentos? Pues bien El día de hoy Estaríamos hablando Acerca de la Desintoxicación Del colon ¿Por qué es importante Esta parte De desintoxicación Del colon? Cada cuando Tenemos que Realizarlo Ay disculpen Estoy teniendo Pequenas fallas técnicas Ahí está ¿Por qué es importante Realizarlo? Cada cuando Es importante Que si funciona Que no funciona Y qué beneficios Van a tener Para A la hora Que realicen Su desintoxicación De colon Entonces Yo les Yo les pregunto Una cosa Amigos ¿Hace cuánto Tiempo Ustedes Se hicieron Una desintoxicación De colon? ¿Cuándo Limpiaron su estómago? ¿Cuándo Le limpiaron El estómago La flora intestinal El colon Intestino delgado Intestino grueso? ¿Cuándo Fue la última Vez que lo hicieron? ¿Sí? Tienen 365 días El año Multiplicados Por la edad Que tienen Y ni un solo día Le han dedicado A la desintoxicación De colon Y se preguntan ¿Por qué tienen Mala digestión? Se preguntan ¿Por qué tienen Mala asimilación De nutrientes? ¿Por qué se sienten Cansadas? ¿Por qué les duele La cabeza? ¿Por qué se está Ensuciando su sangre? ¿Por qué tienen Antirricéridos Colesterol? ¿Por qué se está Haciendo viscosa La sangre? ¿Por qué tienen Problemas Taquicardias De infinidad De padecimientos Enfermedades Que sucede Por el simple Hecho De no Desintoxicar Su colon ¿No es así Maestro? Es correcto Manuel Nada más que sí Un poquito De fallas Es importante Estarse Limpiando El colon Porque en la medicina Natural El colon Es la madre De todas Las enfermedades Es por donde Empezó Comenzó Todo Digamos Vamos a poner Un ejemplo Un bebé Cuando nace Tiene El pecho De su madre Y lo están Lactando Entonces cuando Lo están lactando Las cosas Van bien El problema Empieza Cuando empiezan A darle La fórmula Y al darle La fórmula El bebé Empieza A tener Problemas De digestión La fórmula No tiene Todos los nutrientes Que necesita El organismo Entonces por lo tanto Se empieza a ensuciar Su colon Y empieza a tener Complicaciones De estreñimiento Después del estreñimiento Vienen todas Las primeras enfermedades Que va a tener Un bebé Que son Una de las principales Son de vías respiratorias Problemas de tosecita Problemas de garganta Irritada Problemas de mucosidad Y entonces dicen No es que nació Enfermizo No Dejaron de darle El pecho Al darle La fórmula Le están generando Muchos carbohidratos En la fórmula De la leche En polvo Que le está dando Es muy diferente Totalmente diferente A la leche materna Entonces Empiezan ahí A ensuciarle Su colon A la bebé O al bebé Sí Entonces Las cosas Tienen que estar Cambiadas En cuanto a la alimentación Entonces El colon Es la base Y la madre De todas las enfermedades ¿Es así Eduardo? Correcto maestro Es de suma importancia Esto que dice el maestro Que el colon Es la madre De todas las enfermedades Si el colon No tenemos Un colon sano Que es un colon sano Tener las evacuaciones Que tenemos que tener Al día En una palabra Por acá Si es las veces Si comen Si comen Tres veces Tienen que tener Tres evacuaciones Si comen Cuatro veces Cuatro evacuaciones Y así sucesivamente Se pueden dar cuenta Cómo cambia nuestra digestión Desde que Cuando somos niños Así como lo dice el maestro Cuando somos niños Un bebé Tú le das de comer Y a los quince minutos Veinte minutos Cinco Diez Quince El niño Va al baño Entonces Es cuestión De exactamente Lo mismo Por el paso De los años Por la comida Procesada Por un montón De cosas Que dejamos De hacer Nos volvemos Empezamos a tener Estos síntomas De colon tóxico Que simple Y sencillamente Es que lo que no Lo que comemos No lo eliminemos Y se vuelve Un pozo De desagüe Que el cuerpo Lo vuelve a reabsorber Entonces esto Como dice el maestro Es la raíz De todas las enfermedades Porque de aquí nacen De aquí se nutren De aquí se pueden formar Desde una gripe Ya vemos Desde una gripe Hasta un cáncer Entonces es muy importante Muy importante Es importante Todos los órganos El médico Nos dice que nos cuidemos Mucho del corazón Sí Pero el corazón El Su padre del corazón Es el hígado Y en medicina tradicional China Así nos podemos seguir Y el El padre del Del hígado Es el intestino O el colon Este delgado Entonces El intestino Delgado Perdón Entonces aquí Lo que tenemos que hacer Es cuidar esta parte Sí Cuidar esta parte Llevamos 365 días De un año Comiendo mal No tomamos No tomando la cantidad De agua necesaria No tomando No comiendo vegetales Crudos No comiendo verduras No consumimos Ninguna fibra Entonces imagínense Yo he tenido casos De pacientes Que si es malo No evacuar en un día Imagínense Qué es lo que pasa Cuando no evacúan En una semana No y deja de eso Deja de eso Este Eduardo No solamente El hecho de que Una semana Sino que se va Rezagando Todo ese alimento En el colon Y llegan a un acumulo De tener incluso Pueden tener hasta Treinta kilogramos De materia fecal En el colon O sea Así es Hemos visto que Puede haber hasta Treinta kilogramos Ustedes han visto A las personas Que son delgadas Y están Ustedes las ven De perfil Abdomen Y se les ve El abdomen botadito O se les ve La parte del No sé A lo mejor Como un Como un topecito Como una lonjita Así como si fuera Como si tuvieran Un salvavidas Alrededor del colon Así literal Es como Es ese colon Ese pedazo De colon Inflamado Y se ve Incluso como si tuvieran Una cangurerita Ahí En el colon Dicen vulgarmente Que es un alombriz Con nudo Entonces Este Este es un poquito Así Pero ustedes ¿Qué creen? Y ahorita que le estamos Explicando ¿Ustedes qué creen Que sea todo lo que Tenga ese abdomen? Pues Aire no es Créanme que Toda la materia fecal Que no han eliminado Entonces Como les digo Si es malo No evacuar En un día Imagínense Lo que se Lo que ha de ser En una semana En un mes No hay gente Que no evacua En un mes Pero si no La cantidad Que tiene Que evacuar Entonces Imagínense Van a evacuar En el día Se come Una cantidad De un kilo De comida al día Digamos Todas las comidas Que hagamos Y se elimina Un cuarto ¿Dónde creen Que se quedan Las otras Tres cuartas Partes De alimento Dentro? Sí, ¿no? De hecho Toda esta toxina Que se queda En el colon Se empieza a convertir En un En un canal Casi casi De aguas negras Como un depósito Un depósito De toxinas Porque ¿Qué creen Que va a ser Lo que va a estar Absorbiendo su colon? Ustedes Después van a decir Es que yo Si como verduras Ah, sí Ahorita sí estás comiendo Pero anteriormente No comías Y eso Todo eso Está pegado En tu colon Y eso Que está pegado En tu colon Es lo que está Absorbiendo tu colon Sigue absorbiendo Lo que ya no sirve Es por eso Que es importante Que saquemos Toda esa materia fecal Acumulada Y pegada En las vellosidades Intestinales Para que tu colon Pueda Desintoxicarse Y mejorar La asimilación De nutrientes ¿Sí? Por las cuales No funcionan Los tratamientos Que llegan a utilizar Porque no tienen Una buena asimilación De nutrientes Estas asimilaciones De nutrientes Tienen que ver También con la energía La gente Me ha tocado Ver pacientes Que me dicen Es que ya Me estoy vitaminando Me estoy poniendo El complejo B Me estoy haciendo X y Y Multivitamínicos Y nada más No me hacen Pues ¿Qué crees? No te están haciendo Porque tus vellosidades Están taponeadas Entonces Si tus vellosidades Están taponeadas De materia fecal Pues obviamente Por aquí pasa La vitamina Y no va a absorber Absolutamente nada Porque está taponeado Hay que desintoxicarlo Antes de vitaminarse Esas heces Se quedan impregnadas En las paredes Del intestino Entonces El intestino Digamos Este son las vellosidades Estas heces Y entonces Por eso es Que es Una complejidad Muy grande Y por eso Es la madre De todas las enfermedades El problema De no desintoxicar El organismo Llámese Estreñimiento Llámese Colitis Llámese Problemas Para defecar En el sentido De que No estaba Cuando De las Cantidades De veces Al día ¿No es así Emanuel? Claro Ese punto Que estás tocando Maestro Acerca de la cantidad De veces Que evacúan El día También yo creo Que es un tema Tabú Porque las personas No saben Cuál es la manera Correcta de evacuar Ni cuántas veces Al día deberán De evacuar Lo ideal Es que una comida Entra al cuerpo Y una comida Sale Una comida Entra Tres comidas Entran Y nada más Sale una comida Se están quedando Rezagadas Dos comidas ¿Sí? Y así Váyanle sumando Día con día Día con día Día con día Se empieza a convertir En un depósito De toxinas Que se siguen absorbiendo A su cuerpo Y que esas toxinas El colon Las va a mandar A la sangre Intoxicándola Haciendo la viscosa Y la sangre Va a viajar Por todo el cuerpo Intoxicando Cada uno De sus órganos Corazón Cabeza Hígado Riñones Vesícula Páncreas Pulmones Todo Lo va a empezar A intoxicar Y después Empiezan a proliferar Virus Virus Y bacterias ¿Sí? Estos virus Y bacterias Que también van a Enfermar Al cuerpo humano A los órganos Que van a empezar A producir Congestiones Saturaciones Inflamaciones ¿Sí? Que van a llevar Al 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 El órgano Enfermo A un padecimiento Ya sea crónico O degenerativo Ya que está El padecimiento Crónico Degenerativo Es cuando Ya el paciente Por estos términos Ya empieza a decir Que algo mal Está sucediendo Pero Cosa que nunca Le prestó atención Al colon Y él cree que su problema Es de hígado O que su problema Es de páncreas O que su problema Es de pulmones O de riñones Cuando su problema Comenzó En el colon No El órgano Afectado Es la consecuencia De este problema Más no Significa que Esa sea la causa Muchas veces Esto sucede De esta manera Y es importante Que ustedes También lo atiendan Cuando ustedes Estén intoxicados Del hígado Del riñón De la vesícula Es importante Que también Limpien el colon Porque también Está causando Problemas A ese órgano Es el inicio Muy importante Además Déjenme decirle Que en el naturismo Está considerado Como la madre De todas las enfermedades El estreñimiento ¿Sí? Encargado de producir Cáncer Encargado de producir Quistes Miomas ¿Sí? Y ahora que ya están Entendiendo Por qué se produce Todo esto Bueno pues le repito Lo vamos a puntualizar Para que nos vayamos Despacito ¿Sale? Se absorben las toxinas Que hay en el colon Por las heces Que han sido Acumuladas Durante todo este tiempo Y si no son heces Simplemente las vellocidas Están sucias Y nunca las han limpiado ¿Sí? Entonces absorben toxinas Las toxinas se van a la sangre La sangre viaja Por todo el cuerpo Y se empiezan A proliferar Virus y bacterias Que pueden empezar A producir Quistes Miomas Tumores Ajá Bacterias Que se empiezan A hacer más fuertes Y empiezan a hacer Simbiosis con virus Sí que pueden desencadenar Incluso hasta un cáncer ¿Sí? Entonces Concientícese de todo esto Concientícese a toda la comunidad Que nos está viendo No necesitamos esperarnos A que tengamos Treinta Cuarenta Cincuenta años Para hacernos una limpieza Desde edad temprana A los niños Se les puede hacer Claro que sí Una vez Escuché a una paciente Que me dijo Que su doctor Le había dicho Que no se podía hacer Una limpieza de colon Porque se le podían Reventar las tripas Al hacerse la limpieza Del colon Le podía explotar Una tripa Y este No Y la dejó Súper espantada Con la limpieza de colon Y el doctor Le mandó Laxantes Ajá Déjeme decirle Que Que Los laxantes Lo único que van a hacer Con su problema De estreñimiento Y de colitis Para lo único que les va a servir Va a ser para empeorarlo ¿Sí? Para Esto es para lo único Que sirve Un laxante Un laxante Lo único que les va a servir Es empeorar su problema ¿Por qué? Porque va a contribuir A ser más perezoso Al colon ¿Sí? ¿Por qué sucede El estreñimiento Por falta de agua Por un colon Pero esos Y los bacterias Están disfuncionando ¿No es así Eduardo? Es correcto Emanuel Esta parte Que tú dices De un colon Tóxico Y todo esto Entre los síntomas También tiene que ver Una Un padecimiento Que se le llama Divertículos Los divertículos Hagan de cuenta Que en el intestino Le sale un chicharito ¿Sí? Esos chicharitos Pues son de pura toxina ¿Sí? Entonces Esta parte De los divertículos También es Otra de las enfermedades De los tantos Padecimientos Que se genera Por tener un colon Tóxico El estreñimiento Como bien lo dice Manuel Es la madre De todas las enfermedades Entonces Esta parte De colitis Gastritis Reflujo También las personas Que tienen reflujo Pues es una muy mala Digestión Es una muy mala Digestión ¿Sí? Entonces También Tiene mucho que ver Fíjense Esto del Voy a decirles algo La mala digestión Está muy conectada Con los cálculos Vesiculares ¿Sí? Esta parte Es súper importante Gente que tiene Tiene o tuvo O le acaban de detectar O tiene La sospecha De tener cálculos Vesiculares Bueno pues déjenme decirles Que analicen Y su raíz Es digestiva ¿Cuántos años Se han pasado Con esa colitis Con esa gastritis Con ese estreñimiento? Bueno pues ya Les generó una consecuencia Entonces Todos los cálculos El casi Les puedo decir Que casi el 80% Es digestivo Los cálculos renales Y los cálculos vesiculares Porque el proceso De digestión Se vuelve más lento Entonces ¿Qué quiere decir Que se vuelve más lento? Que el alimento Al pasar Por el estómago Al hacer todo su proceso De digestión ¿Sí? Va a pasar por un proceso Donde se va a echar A perder más rápido La comida En ese proceso Porque hay temperaturas Muy altas Dentro del cuerpo Entonces En todo Se va a manejar Cuando tenemos Una mala digestión La temperatura Se va a elevar ¿Por qué? Porque es un mecanismo Natural del organismo Que tiene ¿Sí? De cuando él Entiende que hay Exceso de virus Bacterias Lo que hace Lo que hace Él automáticamente Es subir La temperatura ¿Por qué? Porque a cierta Temperatura Los virus Y las bacterias Mueren Por eso Y hoy les voy a decir Que la calentura No es mala La calentura Es un sistema De defensa Que tiene el cuerpo Que cuando él Entiende que ya Lo sobrepasaron Cualquier bacteria Cualquier virus O cualquier hongo ¿Sí? Él busca matarlo Entonces Le eleva la temperatura Para empezarlos A matar Entonces Siempre Cuando va a haber Mala digestión Va a haber algo Que se llama Fiebre intestinal La fiebre intestinal Es la presión Que sube el organismo La temperatura Para empezar A contrarrestar Este exceso De virus Bacterias Hongos O parásitos Dependiendo La persona O el padecimiento ¿No es así maestro? Correcto Ahora fíjense bien Hay personas Que tienen estreñimiento Por años Desde que son niños Adolescentes Ahora son adultos Y tienen el problema De estreñimiento Entonces Estreñimiento Por años Colitis por años Dios mío Es peligroso De ahí puede derivar Un cáncer de colon Hay tanta toxina Tanto veneno Una toxina Ya lo hemos dicho En otros programas Toxina significa venenos Venenos Invadiendo el cuerpo O atorados en el cuerpo Como lo dijo Manuel hace un momento Es como si fuera Una cañería Si de aguas negras Dentro del organismo Entonces Es muy importante Hacer la limpieza De colon Mínimo Mínimo Cada seis meses Si la persona Come muy mal Bebe Fuma Tiene drogas Pues entonces Cada tres meses Pero como máximo Una desintoxicación Una vez por año Voy a dar unos indicadores Como te puedes dar cuenta Que tu alimento Está correcto A la hora que haces Que vas a defecar Al baño Si tus heces Están flotando En la taza del baño Es correcto Si las Tiene que ser Perdón por Decirlo de manera gráfica Puede ser como una Langaniza Corriendo las heces Y flotando Ese es un alimento Que está completo Cuando son bolitas Churritos O una piedra Y todos se van para abajo Entonces quiere decir Que la alimentación Está deficiente Tanto de vitaminas Minerales Y fibra Y agua Pero es cierto El agua Entonces Es un indicador Que te está diciendo Las heces Ey Está mal el alimento Está mal Nos hace falta nutrientes Entonces Observen Cada Tengan un poco De curiosidad Cada que Defecan en el baño Observen Cómo están las heces Dentro de De esa taza Entonces En base a eso Pueden estarse midiendo Si la Están faltando Algunos de los nutrientes Y es la base Ahora Cuando el organismo Las heces No están defecando De manera adecuada Empieza a ser moco Ese moco Se va a los pulmones Y entonces Ahora No nada más El intestino Va a estar con complicaciones Ahora los pulmones Van a tener Tóxinas De las heces Y entonces De ahí surgen Las alergias O la acumulación De mucosidad En el pulmón Si te escucha Manuel Maestro ¿Qué te parece Si nos sigues contando Acerca de este Tema Bien interesante Regresando De este corte Para seguirles Hablando Acerca De que cintas Van a tener Y que les parece Si les empezamos A comentar Que es lo que Pueden hacer Para comenzar A desintoxicar Su color Así que vamos a regresar Vamos a regresar De este corte Entonces quédense Con nosotros Volvemos rápidamente Libreando Un espacio Pensado para fomentar La lectura Conocerte mejor Transformar Aclarar tus creencias Acciones Emociones Y actitudes Desde un punto de vista Autocrítico Conducido Por Ivonne Barrera Y Eric Domínguez Acompáñanos Cada lunes A partir de las 4 de la tarde Por Proyecto Radio MX Con sentido social Para vivir en un mejor lugar Juntos Transformemos la Cuauhtémoc Las pequeñas acciones Hacen grandes cambios Un espacio para hablar De temas de tu interés Donde tendremos Tips Recomendaciones Y entrevistas Con grandes invitados Conducido Por Andy García Todos los lunes De 5 a 6 de la tarde Por Proyecto Radio MX Con sentido social Los espero todos los lunes A partir de las 7 de la noche En Victoria Ruiz Salón Donde encontrarás Tips para tu cabello Tips para tu maquillaje De la mano de grandes expertos Solo por Proyecto Radio MX Con sentido social Hola, soy Yasmín Espinosa Y los invito a escuchar A hacer un libro Todos los viernes En punto de las 8 de la noche Donde podremos platicar Sobre temas de salud física Mental Emocional Deporte Y mucho más En compañía De grandes expertos Solo por Proyecto Radio MX Con sentido social ¿Te gustaría aprender A utilizar tu magia interior En la vida diaria Y conocer tu fuerza interior? Utilizaremos conocimientos ancestrales Empreendo las técnicas actuales Hablaremos de sexo Belleza Y todo lo que te fascina En la intimidad De buses de luna Todos los lunes A las 9 de la noche Por Proyecto Radio MX Con sentido social A las 9 de la noche Nos fuimos a un corte Estamos regresando de corte amigos Estábamos hablando acerca De la desintoxicación de colon Nuestro maestro Nos estaba comentando La importancia que tenía La limpieza del colon Ya habíamos platicado Acerca de que Esto es un padecimiento Que puede atacar A cualquier persona Incluso A los bebés Recién nacidos Que ya comienzan A darles leche De fórmula Que lo único que va a hacer Es que va Los va a poner bien Pachoncitos Va a parecer que Están bien nutridos Pero todo esa Todo Todo el químico Que tiene esa fórmula Lo único que va a hacer Es hacer Los intestinos De tu bebé Sí, perezoso Los va a intoxicar Y va a hacer que tu bebé Tenga problemas de estreñimiento Los va inflamando Los va a ir inflamando Así que el maestro Nos va a seguir comentando Acerca De toda esta situación Que sucede Con el estreñimiento ¿Verdad? ¿No es así maestro? Es correcto Manuel Entonces yo le estaba comentando Que es muy importante Como lo comentaba Eduardo ahorita Sí, los divertículos Que son como chicharitos Pequeños chichoncitos Que están haciendo En el intestino Pero de ahí Se pasan a donde Eduardo Díselos A la A la apéndice Exactamente maestro A la apéndice También problemas De la apéndice Esas personas Que las operan De la apéndice Pues que creen Que su raíz También es Las toxinas Todas las toxinas Se acumulan en la apéndice Y llega al punto Donde se congestiona De tal forma Que el médico Pues la tiene que quitar Porque ya está Muy congestionada Ya está muy saturada Entonces hay que retirarla Al igual Como yo les decía Hace rato La vesícula biliar Cuando está llena Y formada De este Cálculos Biliares Sí Es digestivo Y como yo les comentaba Hace rato Se eleva la temperatura Y si no me creen Fíjense Hagan de cuenta Hagan este Este pequeño experimento Que les voy a dar Todas las personas Van a tener Hoyas de acero De peltre O de aluminio Bueno Cuando ya tienen años Ya tienen tiempo Estas ollas Empiezan a soltar Un tipo de polvito Sí Cuando ustedes las laven O cuando ustedes Cocinen Se pueden dar cuenta Que ya por el tiempo Que ya tienen Sí Empiezan a soltar Un tipo de polvito Bueno Pues esto lo sueltan Por el tiempo Y por el exceso De calor Empiezan a soltarlo Bueno Esto es lo mismo Que pasa en el organismo Cuando hay este síntoma Que yo les digo Que se llama Fiebre intestinal Que es por la mala digestión Se eleva la temperatura Y empieza a haber Estos problemas Bueno Este tipo de polvito Son minerales Y se empiezan a formar Los cálculos ¿Vale? Primero son arenillas Después empiezan a formar A formar El cálculo Sí Como tal Hace rato Que comentaba Hace Manuel Esta parte De los A los bebés Una de las formas Que hay que darle A los bebés Es haciéndoles Atoles Atole de amaranto Atole de avena Denles a toles Por favores De la mejor nutrición Que pueden darle A un bebé Cuando la mamá No les está No los está amamantando Esto es un punto Ahorita que recuerdo Déjame comentar Este punto Manuel A los bebés Se les tiene que dar El pecho Un año Sí Estas mamás Tómenlo en cuenta ¿Por qué un año? Porque en un año La mamá Le va a transmitir La información Del sistema inmune Al bebé Y él va a poder Formar en un año Su propio sistema inmune Si no le dan pecho Un año Este bebé Va a poder ser Un bebé enfermizo Porque no tiene defensas Sí No me van a dejar Mentir Muchas mamitas Que han tenido A sus bebés Y se les murieron Enfermizos Tomen en cuenta Y vean Cuánto tiempo Les dieron el pecho Es un punto Muy importante Para esta raíz De problemas En cuestiones A vida respiratoria O bebés Enfermizos Sí Adelante Manuel Sí De hecho De hecho También a los bebés Existe también La leche de almendras Es también Muy nutritiva Se les puede dar A los bebés Y se van a olvidar Sí Se van a olvidar De que su bebé Tenga problemas De estreñimiento Es muy muy nutritiva Aporta muchísimo calcio Muchísimas grasas Grasitas esenciales Muchos carbohidratos Todo esto Todos estos productos Los puedes encontrar En sanas En medicamentos Aquí con nosotros En terapias alternativas Hacemos envíos A todas las partes De la república Para que tú Lo puedas obtener Si tienes Tu sobrino Un primo Una amiguita Que tenga su bebé Tienes tú A tu hijo A tu hijo A tu bebé Que tiene problemas De estreñimiento Comienza cambiándole La fórmula Comienza dejándole De dar esa leche Que le estás dando Sí Y prueba Dándole leche de almendras Este producto Que nosotros Estamos utilizando Es un producto Vegano Es un producto Ya comprobado Con muchos bebés Que este Se les quita El estreñimiento Y aparte Los nutre Y también las mamitas Cuando estén Dándole pecho Por favor Tengan una vida sana Y una alimentación sana Porque toda esta alimentación Obviamente se la pasan A sus bebés Sí Ya sean nutrientes O toxinas Se la van a Se los van a pasar Así es Entonces Si ustedes Están bien alimentadas Sí Va a Va a depender Mucho Que su bebé Esté sano Esté fuerte No tenga problemas De ninguna enfermedad Sí Y ya Si ustedes Ya lo tuvieron Y no llevaron Quizás ese proceso En el embarazo Bueno Ahorita que ya lo tienen Y lo están amamantando Por favor Por favor Aliméntense Aliméntense Muy bien Jugos Verduras Como dice Manuel Las lechadas Leche de almendras Jugos Y es la mejor alimentación Que ustedes pueden tener Semillas Germinados Por favor Se los juro Que su bebé Se los va a agradecer El día de mañana Ahora Hay niños De ya temprana edad Donde están Haciéndole cirugías Acerca del apéndice Se las están retirando Fíjense bien Antes esta cirugía Del apéndice Sucedía nada más En los adultos Hoy hay niños Que ya los están Le están haciendo Esta cirugía De De Del apéndice Entonces quiere decir Que el apéndice Está lleno de toxinas Entonces ¿Qué alimentación Le estás dando al niño? Que tan rápido A temprana edad Se están acumulando Esas toxinas Dentro De ese apéndice Ya tenemos algunas Preguntas aquí En el chat Vamos a contestarlas Manuel Dice Mela Pérez Excelente tema Gracias Saludos Maribel Barrera Solano Dice Buenas tardes ¿Qué nos recomiendan Para limpiar el colon? O bien Para limpiar cada órgano Como mencionaron La semana pasada Hígado, páncreas Y demás Claro Yo creo que ahí Nos vamos a llevar Varios programas Yo creo que nos vamos a llevar Un programa Vamos a hablar acerca De la desintoxicación De cada órgano Porque créanme Que es muchísima Hay muchísimas cosas Que deben de saber De cada órgano Y en un nuevo programa No podríamos abarcar Ahorita vamos a darles Un poquito ya Para lo que es el intestino Una de las cosas Que les va a servir Mucho, mucho, mucho Son los lavados colónicos Sí Los lavados colónicos Que son Para gente Que es un poquito incómodo Pues créanme Que es la maravilla Se los juro Por Dios Yo siendo hombre La maravilla Que es un lavado colónico Te renueva todo Renuevas todo De dentro hacia afuera Si quieren más información Acerca de los lavados colónicos Ya sea por aquí Por la radio Que no lo podemos Mencionar al cien por ciento Por favor Mándenos un mensaje Y les explicamos Paso a paso El cómo van a llevar Un lavado Se puede hacer Un lavado colónico Casero Desde su casa ¿Vale? Es lo que antes Le llamaban Las lavativas Hay caballeros Que lo ven De completamente Rechazo ¿Sí? Entonces Haz un lado Tus prejuicios Y toma responsabilidad De esa suciedad En el colon Y mantenerlo limpio Mantenerlo sano No solamente Los caballeros Incluso Ya muchas damas Le tienen miedo A una lavativa Entonces No es nada Del otro mundo Es algo muy sencillo De hacer Y muy beneficioso Sí Y tenemos otro comentario Dice Emma ¿Cómo afecta El estreñimiento En el ciclo menstrual? Muy buena pregunta Emma Pues ¿Qué crees? Mira que cuando La gente tiene Exceso de heces pecales ¿Sí? Como el intestino Está conectado Con los ovarios ¿Sí? Cuando llega a haber Muchas heces Lo que va a pasar Es que el intestino Se va a colgar Caer Se va a caer Y los va a apachurrar Van a tener Muchos síntomas Mujercitas Van a tener Muchos síntomas Por eso es que Les decimos Que van La madre De todas las enfermedades Comenzaron Por el estreñimiento Por no evacuar De la manera correcta Por no alimentarse De la manera correcta ¿Sí? Tiene muchos Muchos Problemas Les van a dar Muchos problemas Como lo decíamos Y lo vamos a seguir Repitiendo Todo el programa Cuando está El colon sucio Ensucia La sangre Automáticamente Al estar Ensuciando La sangre Entonces Automáticamente En el periodo En el periodo Menstrual Van a tener Problemas Con la menstruación Dolores En la menstruación Muy fuertes Dolores En la parte De la cintura Complicaciones La sangre Va a estar Muy sucia Y muy espesa Se pueden dar Cuenta Chocolatosa Le llaman Exacto Sangre Chocolatosa Muy sucia O con coágulos O con olores Muy pestilentes Exacto O sus reglas Sí Sus periodos Van a ser Muy largos Los periodos De las mujeres Tienen que ser De tres días Hoy por hoy El ciclo menstrual Ya se puede considerar Como un Padecimiento Incapacitante O sea Quiere decir Que si las tumba En cama O sea Si las puede tumbar En cama Porque les dan Síntomas Muy fuertes Y bueno Pues todo eso Tiene que ver Que se alargue Ese ciclo menstrual Porque dan de cuenta Que es el camión De la basura Entonces Si en tu colonia En tu calle Donde vivas Tienes mucha basura Obviamente Pues vas a aventarle Hasta lo que no Ahora puedes darte cuenta Que desde muy jovencita Es adolescente Ya tiene problemas De estreñimiento Y por ende Tiene problemas Ya con la menstruación Es muy dolorosa Entonces No puede ser posible Que sea tan pequeña Adolescente Ya esté teniendo Muchas complicaciones En su menstruación Entonces Es clave La desintoxicación De ese colon En esta parte Que dice el maestro Niñas muy pequeñas Hoy ya Yo he sabido casos De niñas de nueve años Que ya tienen Su ciclo menstrual Esto es por el exceso De hormonas De la carne Que viene En muchísimos alimentos Por lo cual Está detonando Este tipo De síntomas Pero bueno Ya lo hablaremos En otra ocasión Adelante Manuel Sí Además de que Este tema Muy importante Se queda La desintoxicación Muchas veces Cuando nuestros pacientes Se desintoxican Los dolores menstruales Bajan Son muy ligeritos Ya son Más sencillos No duelen No son tan dolorosos No te tumban En la cama Sí Y la sangre Es totalmente diferente Ya no es tan oscura Es una sangre Más rojiza Sí También otro punto Que les va a afectar A las personas A la hora De no desintoxicar Su colon Les está afectando Muchísimo En el crecimiento Vean las generaciones Pasadas Con estas generaciones Y los jovencitos Cada vez Son más pequeñitos Sí Obsérvenlos Sí Nada más Es cuestión De que lo analicen Sí De las generaciones No sé Yo creo que Del 2000 Para acá Cada vez Las generaciones Son más pequeñas Son más pequeñas Son más pequeñas Es raro El jovencito Que alcanza Su estatura Todos son súper chiquitos Incluso yo me Yo recuerdo Cuando iba a la escuela En secundaria Que mis compañeros Estaban altísimos Y ya hasta barba Tenían Y ahorita ves A los niños De secundaria De preparatoria Y parecen de primaria Sí Ya desde ahí Estamos viendo La deficiencia alimenticia Sí Todo el exceso Más el estreñimiento Que no absorben Exactamente Esa deficiencia alimenticia Me refiero A que no está absorbiendo Bien los nutrientes A que no se desintoxican El colon Y aparte de eso Comen mal Pues obviamente Va a tener Todas este tipo De repercusiones Sí Todo ese tipo De repercusiones Las va a tener Entonces Es importante Por eso La limpieza Del colon Y que aparte Se aseguran De tener Una buena alimentación Sí A diario Se necesitan Micronutrientes Vitaminas Y minerales No es nada más Ay me las tomé Por un mes Y ya con eso basta No Eso se toma Diario 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 Los trescientos Sesenta y cinco Días del año La gente Se siente mal Cansada Fatigada O se les baja El complejo Ve Se ponen inyecciones Dicen Ya con esto Tengo para todo el año No No puede ser posible Que puedan decir esto Pero bueno Es normal Se entiende Que no lo sepan Pero nosotros Ahorita Les estamos pasando El dato Sí Tenemos más Más comentarios Manuel Y Bet Mendoza También quiero saber De la limpieza De colon Sí Bet Claro Mira y Bet Es lo que le decía El maestro Son las lavativas Sí Es más Les vamos a dar La La Cómo van a Pueden comenzar A hacer Sus lavados Colónicos caseros Vale Van a comprar En cualquier farmacia Yo creo Vamos a hacer Vamos a hacer Esta Esta dinámica Y nada más Que pongan En los comentarios Yo 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 Y qué les parece Si les mandamos Para que participa La gente Qué les parece Si les mandamos A cada uno Individualmente Cómo va a llevar A cabo Las instrucciones De esta limpieza No Para que la gente Vamos a darles Vamos a darles Ya para que tengan Su irrigador Que es lo que necesitamos Todos Los van a necesitar Y ya para darles Individual Su fórmula Para cada uno Ellos ya Que consigan Este Ya sea su fórmula Entonces Nada más Es comprar un irrigador Compran un irrigador Así se pide en la farmacia Es un tipo de jarrita Si Un irrigador Y pidan Y chequen Si tiene cánulas anales Si Esa es la Esa es lo único Que van a comprar Y ahorita van a requerir Para empezar Todas esas personas Que tienen la duda Bueno Pues compren un irrigador Y recuerden Las cánulas anales No les cuesta Más de 70 pesos Yo creo El irrigador Y ya nos mandan Mensajito Y les damos la fórmula Y les explicamos El paso a paso De cómo van a ser Sus lavados colónicos Para renovar el intestino Exactamente Déjenos ahí en sus comentarios Póngale yo Nada más Póngale yo Y ahí nosotros Vamos a comunicar Con ustedes Y les vamos a enviar Exacto Esto es algo Bien importante Que acaba de decir Por favor Público Compartan Compartan A sus contactos Este es un tema De suma importancia Que puede salvarles Y transformarles su vida Créanme Quieren hacer algún bien Por la humanidad Por su vecina Por su hermana Bueno La vecina ¿Quién sabe? Por su hermana Por su papá Bueno Todos han sufrido Estreñimiento Alguna parte Alguna vez en su vida Ya sea más Estreñimiento Menos estreñimiento Pero todos lo padecen Entonces Compártanle este video Esta transmisión Que le puede ser De suma importancia Y Pues para agregar También otras Personitas Que no están En el grupo De sana Sin medicamento Pues también Pongan su número Para agregar Acércate un poquito más A la bocina Este Eduardo Porque se escucha Un poquito lejos Listo Ahí Ahí estamos Perfectos Ahí estamos Te digo que Personitas Para agregarlas Al grupo De sana Sin medicamento También ahí Donde tienen Más información Ya a la mano Sin esperarse Que sea lunes Y tengan que esperarse Hasta el programa Entonces Vamos a explicar Nuevamente Que es importante Limpiar el colon Para que Los demás órganos No se ensucien Lo comentaba Con los La situación Del colon Se pasan a los pulmones Que es un órgano Escritor Entonces De ahí Pongan mucha atención Hay muchas personas Que tienen problemas Con las alergias Si Las alergias Es una de las partes Donde nos está indicando Que las toxinas Ya llegaron a los pulmones Al llegar a los pulmones Se presenta la alergia Sinusitis Renitis O sea Todas las complicaciones Que tienes Con vías respiratorias La madre De este problema Fue el intestino En el intestino La colitis El estreñimiento Como lo hemos venido Mencionando ahorita Ahora Muchos de los problemas Que le causan Muchos de los alimentos Que le causan problemas Al intestino Son las harinas En cualquier presentación Pan de dulce Pan blanco Sopas de pasta Galletas Todo lo que son harinas Que se les llaman Carbohidratos Si Están creando Mucosidad Y atoramiento En el intestino Las heces fecales Y si la persona No consume fibra En vegetales Ni una fibra extra Y no consume agua Pues van a ser Ahí un cochinero En el intestino Y entonces Ahora hacen un cochinero Y no defecan Pues con razones Tienen Con razón Tienen hasta Simulando perros muertos Porque tienen gases O cuando van Y defecan El olor es muy fétido En el área del baño En el WC Si Entonces todos estos Son indicadores De que el estreñimiento Está presente La colitis Está presente Otro de los síntomas De que la colitis Y el estreñimiento Está afectando Van a salir manchas En la piel Si O van a salir Barros O espinillas Hay personas ya De mayor edad Que les están saliendo Muchos barros Y espinillas Bueno Todo es una Intoxicación Acuérdense Toxina Son venenos Venenos Que no están Eliminando Ni a través De la orina Ni a través De las heces Ni a través Del sudor Está deficiente Por eso Los riñones Al no poder Limpiar Al intestino Se están valiendo De la piel Para expresar Todas estas toxinas Adelante Manuel Exacto maestro Pues bueno Como bien lo estás Comentando maestro Se va a basar El cuerpo Para tratar De ayudarle Al colon A eliminar Y excretar Todo este tipo De toxinas Por medio De otros órganos Si Entonces no se extrañen Que salgan manchas En la piel Que salga acné Que se les caiga El cabello Uñas quebradizas Si Dolores de cabeza No se extrañen De todo esto Porque están Todo esto Contribuye Al mismo Padecimiento Del estreñimiento Por eso Es muy importante Que ustedes comiencen A considerar La limpieza del colon Vamos a recomendarles Algunas cosas Para prevenir El estreñimiento Como es Consumir frutas Y vegetales A diario Las frutas Son con cáscara Si Obviamente Las frutas Que tengan Que se puedan comer Con cáscara Claro Verdad Comer la piña Una piña Con cáscara La manzana Todo esto Esto es la fibra Si la cáscara De esas frutas Es la fibra Igual de las verduras La cascarita Es la fibra Entonces Pequeño No combinen Por favor Frutas con vegetales Hacen jugos Combinando frutas Con vegetales Hay tres tipos De frutas Las frutas Dulces Las frutas Ácidas Y las frutas Neutras Entonces Si las combinan Producen Inflamación Hacen Permetación Dentro del organismo Entonces No combinen Frutas Con vegetales O que sea Jugo de vegetales O jugo De frutas Pero no Combinación De varias frutas Hay algunas Recetas De jugos Que ya están Específicas Así como Así como Lo dice El maestro Pero Van con cuidado De saber Que la receta Exacta Es así Si Que no crea Un mal Una mala digestión No va a crear Un mal funcionamiento En el cuerpo Otros Fíjense Ahorita Que me acuerdo Otro de los síntomas Es estas mujercitas Que amanecen Con el abdomen Plano Y que creen Que conforme Va avanzando El día Coman O no coman Se empiezan A inflamar Bueno Este es otro Síntoma De mala digestión A lo mejor No puedes tener Estreñimiento Puedes decir Yo no tengo Estreñimiento Yo tengo Muy poco A lo mejor Ni siquiera Te has dado cuenta Bueno Pues este síntoma De amanecer Con abdomen Plano Y después Al pasar Las horas O pasar A mediodía O a la media tarde Y ya tengan Un abdomen Como de embarazada De seis meses Pues créanme Que no es normal Y su raíz Es digestiva También Adelante Exactamente Entonces Recuerden Hay que agregar Frutas y verduras El siguiente Hay que consumir Agua Es un litro de agua Por cada 25 Kilogramos De peso Sí Luego las personas Dicen No es que me agarra De ir al baño En la calle Bueno Déjenme comentarles Algo Sí Es verdad Que a veces Las personas Cuando toman Mucha agua Les dan muchas ganas De ir al baño Es por eso Es una de las razones Principales Por las cuales No toman agua Pero déjenme decirle Que si ustedes Empiezan a hacer Este hábito En su estilo de vida Si en su día a día El cuerpo Se va a ir adaptando También a su rutina Diaria Al principio Sí los va a estar Mandando Muchas veces Al baño Pero Posteriormente El cuerpo Se va a ir adaptando A tu rutina diaria Y va a empezar A bajar el número De veces Que la que vas al baño Porque se va a adaptar Pero al principio Va a aprovechar Para sacar Todas las toxinas Que no había podido sacar Sí Y no tengan miedo Continúen tomando Es agua Y poco a poquito Se va a ir equilibrando El proceso Para ir al baño Y el cuerpo Va a querer Retener un poquito Más de agua Y esperarse un poquito Más y no mandarlo Y no mandarlo tantas veces Al baño Pero comiencen Con este proceso Tomen agua Ejercítense Por favor ¿Sale? Ese es el siguiente tip Y el tercer tip Todos tengan Una fibra En casa ¿Sí? Así como tienen El aceite de cocina Todos tengan Una fibra En casa Entonces Agua Frutas Y tener una fibra En casa ¿Sí? La fibra La pueden utilizar Cada tercer día O si pueden La pueden utilizar Diario Una cucharadita Antes de dormir Y en la mañana Van a evacuar Y se olvidan De todo el día No les va a molestar La fibra Pero si se la toman En la mañana Pues solamente Las va a estar Mandando evacuar Durante el día Entonces Yo se los recomiendo Que se la tomen Durante la noche Para que en la mañana Vayan a evacuar ¿Sí? Así que ya estamos Llegando al final Del programa Maestro Este Vamos a Vamos a despedir Este programa Maestro Comentáles a todas Nuestra audiencia Que esto Que los temas Que vamos a hablar Acerca de todos Estos programas Van a ser Acerca de la Desintoxicación De los órganos Este programa Fue acerca De la desintoxicación Del colon El siguiente Programa Vamos a hablar Acerca de la Desintoxicación De algún otro Órgano Así que estén Pendientes Les agradezco Mucho maestro Por estarnos Acompañando El día de hoy Por el Cada semana Por su conocimiento Por su pasión Que ponen Con cada uno De sus pacientes Muchas gracias Eduardo Por estar nuevamente Con nosotros Estar compartiendo Tu conocimiento Tu experiencia Como terapeuta Como herbolario Sí Muchas gracias En nombre De toda la audiencia Les agradezco mucho Que estén compartiendo Todos estos conocimientos Día a día Entonces Y a ustedes Audiencia Muchas gracias Por ser fieles Seguidores de nosotros Por estar ahí Y por favor No les cuesta nada Darle una manita arriba Darle un like Al video Si terminando este video Salen de la aplicación Y denle like No les cuesta nada Y por el contrario Ayudan muchísimo Así que Pues muchas gracias Muchas gracias A todos ustedes Gracias maestro A ustedes Gracias Emanuel Gracias Eduardo Y crean que este Y tengan la seguridad Que este programa Es para ustedes Y por ustedes Ayuden a los demás Recuerden que la Desintoxicación Es básica No creo que quieras Desearle mal a alguien Bueno pues empieza Por recomendarles Que se desintoxiquen El organismo ¿Vale? Muchas gracias Así es maestro Por crear el programa Muchas gracias maestro Y pues bueno Así terminamos El programa Del día de hoy Así que ya saben Consuman agua Vegetales Sí Y estén teniendo fibra A comenzar Esta semana Bendecida Llena de éxito Y sobre todo De estarse Desintoxicando El colon Semana de desintoxicación Amigos Cualquier momento Es bueno para empezar Excelente inicio De semana Para todos Los esperamos El próximo lunes A las doce Del mediodía Muchas gracias Nos vemos La próxima semana Hasta luego Gracias por escucharnos Gracias Público conocedor Te esperamos La próxima semana Si deseas Conocer más De nuestras terapias Y cursos Síguenos en Facebook Como Sana sin medicamento O vía Whatsapp A los números Cincuenta y cinco Trece ochenta y ocho Cincuenta y ocho Cincuenta O cincuenta y cinco Setenta y uno Diecisiete Ochenta y siete Noventa y ocho Estás escuchando Proyecto Radio MX Con sentido social